sinónimo de sensualidad y talento sus canciones han conquistado la industria musical pero sabías que estuvo a punto de convertirse en monja aquí te presentamos los secretos mejor guardados de la bomba sexy del reggaetón nati natasha veremos qué sucede estoy un poco nervioso discriminada natalia alexandra gutiérrez batista más conocida en el mundo artístico como nati natasha nació el 10 de diciembre de 1986 en santiago república dominicana hija de sara batista y joaquín gutiérrez la intérprete de sin pijama sin pijama también tiene dos hermanos mayores virginia y alejandro y aunque hoy es muy exitosa no todo fue color de rosa para el artista ya que tuvo que enfrentarse a las duras críticas y rechazos por quienes consideraban que la música urbana es sólo para hombres cada vez que había una actividad con la familia yo agarraba un cepillo y comenzaba a cantar y bailar lo que sea estrella se nace con tan sólo ocho años ocurrió el primer encuentro de nati con la música pues sus padres tras descubrir su gran talento y potencial la motivaron para que tomara clases y posteriormente la inscribieron en la escuela de bellas artes de santiago es así que a partir de ello años más tarde el artista empezó a componer y grabar sus primeras canciones fue monja quizá hoy te parezca disparatada la idea de que la intérprete de amantes de una noche haya querido ser monja pero aunque hoy nos cautive con sus impactantes curvas si estuvo en mente del artista seguir de cerca el camino de dios de hecho cuando inició el mundo musical fue parte del coro de la iglesia de su colegio y su apegada relación con la religión la hicieron considerar convertirse en monja pero no al contrario la diva se convirtió en toda una criminal y hoy canta y nos encanta en cada una de sus interpretaciones y tú te imaginas a nati como religiosa nunca lo sabremos y aquí estamos para gozar así que les quiere retiro musical durante su adolescencia nati natasha formó parte de un grupo musical llamado de style con el que grabó algunos temas sin embargo no lograron el éxito esperado por lo que nati decidió hacer una pausa en su carrera musical para cursar sus estudios en ingeniería industrial pero fue a sus 21 años cuando decidió retomar nuevamente su camino en la música y vaya que le fue muy bien es por ello que hoy en día la vemos en su mejor versión bravo por ella trayectoria la dominicana ha alcanzado gran reconocimiento en los últimos años pero sin duda su gran éxito se ha debido gracias a impecables colaboraciones duty love de 2012 junto a don omar marcó el inicio de su carrera musical y tras dicho éxito le siguieron una amplia lista de colaboraciones junto a romeo santos ozuna bad bonnie talia sebastián yatra becky g daddy yankee y hasta con los jonas brothers además la interprete de que me hable más ha mencionado que le gustaría colaborar con marc anthony y juan luis guerra que les parece si con fuego tú quieres jugar pues yo te puedo enseñar éxito actualmente en nuestra bomba sexy acumula grandes éxitos mismos que la han convertido en un referente del género urbano y bueno no solo del reggaeton sino también de la bachata y el pop latino quien sabe no me acuerdo sin pijama o no lo trates son solo algunos de los éxitos con los que nati ha conseguido gran reconocimiento y más de 15 premios entre los que destacan mejor artista femenina en 2018 mejor vídeo internacional en 2019 álbum del año y top artista femenina en 2020 sí como ves nati también es toda una bichota tengo sueltecita la cintura es vegana sí chicos y aunque no lo crean la impactante figura que nati natasha presume en redes sociales es gracias a una dieta vegana y a su gusto por el ejercicio la artista decidió decirle no más a los productos de origen animal desde 2015 y con ello promover el cuidado de los animales no como nada que haya tenido vida contestó la dominicana en instagram a quien dicha respuesta le jugó una mala pasada pues gran parte de sus fans rápidamente mencionaron que los vegetales si tienen vida bueno nati por suerte puedes decir triángulo amoroso tan solo un comentario en instagram y un par de fotos bastó para que nati natasha forme parte del triángulo amoroso y una supuesta ruptura entre karol g y anuel aa en 2020 pero no a pesar de todos los rumores que iban y venían los artistas salieron a desmentir todo y al contrario de lo que se creía todo fue parte del marketing promocional para el tema diosa que comparten my towers nati y anuel así es chicos jamás hubo algún vínculo sentimental entre nati y anuel y los bebecitos disfruten su amor más que nunca o bueno quién sabe los leo en los comentarios estuvo casada sí así como lo escuchan la intérprete de que mal te fue se casó cuando apenas tenía 21 años de edad con juan norberto rozón villanueva un personaje al parecer no del medio y del cual prefiere no hablar todo el mundo tiene un pasado me casé joven me divorcié y seguí con mi vida señaló nati quien decidió cerrar ese capítulo de su vida y enfocarse de lleno en su carrera musical y claro que lo hizo y esa es otra de las razones por la cual hoy todos la amamos y admiramos extraña ver sus besos y contigo bailar como dice mi gente antes que salga el sol por la mañana vida amorosa la cantante siempre se ha caracterizado por mantener su vida íntima y sobre todo amorosa lejos de las cámaras y muy muy privada pero que creen amigos los rumores que vinculaban a nati con el productor y dueño de pina records si eran ciertos así como lo escuchan pina posteó un video junto a la bella nati en el que tras varias muestras de amor y un romántico y tierno beso por fin nos confirmaron su amor y si nati también quiso gritarlo a los cuatro vientos por lo que publicó una foto con un anillo espectacular que viva el amor te dejamos un merecido bonus cirugías aunque ya habíamos dicho que las infartantes curvas de nati son productos de su dieta vegana y el ejercicio estamos seguros que te preguntarás si la diva ha pasado por el quirófano pese a los rumores de que el artista se habría sometido a varias intervenciones ha sido ella misma quien ha confesado que la única cirugía a la que se ha sometido ha sido para agrandarse el busto apoyo a que la mujer sea quien es y haga lo que mejor le parezca agregó nati quien a sus 34 años luce espectacular que otro secreto sabes de nati nati déjame saber en los comentarios te estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos no olvides darle like si te gustó suscribirte a nuestro canal y activar la campanita así no te perderás ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima